A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Antoine Choi. Una casa donde inexplicablemente se encienden en llamas objetos, muebles y mascotas. Una familia desesperada que prácticamente ha perdido todo. Escépticos que señalan que todo es un montaje, un psicosocial o un piromaníaco muy ávido. Un caso extraordinario con características únicas a nivel mundial. Y nosotros estaremos allí, transmitiendo en vivo en directo el ataque paranormal Lurín. El momento decisivo. Hola, muy buenas noches. Soy Antoine Choi. Y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Muy buenas noches, mis queridos oyentes, viajeros dimensionales. Siendo las 8 y 9 de la noche, empezamos nuestro programa, la edición número 335, nuestro programa con una edición especialísima. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos a conocer un caso con ribetes únicos. Y yo me atrevo a decir, a nivel internacional, una casa al sur de Lima, en Lurín, cuya identidad, tanto de las personas que viven ahí, como la dirección, la mantenemos todavía en reserva por el tema de investigación que estamos organizando ahí. Y justamente por el temor de la familia a que este caso se vuelva un circo. Nosotros recibimos una llamada, en días pasados, referente a que ocurrían eventos aparentemente inexplicables dentro de la casa. Todo empezó con sueños extraños del padre y la madre de familia. Luego todo saltó a una suerte de pasos que se escuchaban en la casa. De repente, cobró un cariz diferente cuando empezaron a levantarse muebles. Digo yo, roperos llenos de ropa, vitrinas llenas de platos, tazas y copas, que se alzaban de manera inexplicable. Daban una vuelta en el aire, 180 grados, o sea, poniéndose de cabeza, y eran estrellados contra el piso con violencia. Lo que ustedes comprenderán, esto a la familia empezó a preocuparlo muchísimo. Pero todo cobró un cariz diferente cuando empezaron a incendiarse los muebles, las camas, los colchones, los sillones, los roperos. Y todo empezó, esto según nos cuenta la familia, a finales de noviembre. Y ha ido un proceso increyendo, tanto así que cuando nosotros fuimos el viernes 13 de enero, fue mi curva de investigación, Proyecto 33, al cual convoqué para este caso que del principio lo notamos un poco, nosotros tomamos cierta distancia objetiva, estábamos un poco incrédulos, no pudimos creer. Ustedes saben, tantas llamadas que a veces se reciben y que por ahí, de repente puede ser a un bromista, una persona que, por algún motivo que todavía no conocíamos, se estaba inventando esta historia. Hasta que nosotros fuimos testigos directos, queridos amigos, de lo que pasaba ahí. Y nos recordó justamente lo que nosotros consideramos el caso más interesante de nuestro programa, que fue el caso que ocurrió el 18 de julio de 2010, el ataque paranormal en el RIMA, un programa que duró 8 horas de duración. Y nosotros creíamos que esto iba a ser lo más espectacular. Yo personalmente, como ustedes recordarán, no vi los fenómenos, pero estuvieron ahí 25 personas. Pero cometimos dos errores, ustedes recordarán esa oportunidad. El primero, que se dijo, las personas que vivían en la casa, le dijeron al aire la dirección, y ustedes recordarán el circo mediático que se armó. Llegaron periodistas de todos los canales de televisión, de todos los medios de comunicación de escrita, de radio, y fue tal pandemonium que la familia quedó traumatizada hasta el día de hoy y no permite periodistas. Pero el otro error que cometimos, y lo debo a Miguel Cogida al día, era que, por la desesperación, fue algo que nos encontró de improviso, mi equipo estaba disperso por todo lado, y no llevamos las cámaras de video, solamente unas que otras escenas y fotografías y un montón. Esta vez hemos corregido ambos errores. Mantenemos la reserva por cuestiones de investigación y también de la primicia periodística, hay que admitirlo, la dirección de la casa. Pero sobre todo, por el tema de la investigación científica, no queremos que se nos pase nada, y desde el primer momento que nos hemos empezado nosotros a grabar en video todo lo que acontece. Los eventos que ocurrieron el viernes 13, lo hemos grabado y tenemos hasta el momento 10 horas de grabación, hemos hecho un video de 13 minutos que está colgado en nuestra página, en el blog todavía no está, pero sí en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, e inclusive en la página web de Radio Capital www.capital.com.pe entren a la página web de nuestra radio y ahí van a encontrar el video colgado ataque paranormal en Atocongo, hemos puesto ahí. Entonces, pero ¿qué pasa? La familia está desesperada, porque el día de ayer, después de dos días de total tranquilidad, la familia empezó a inquietarse, nos llamó por teléfono y nos dijo de que empezaron nuevamente a quemarse las cosas. Y un caricia diferente fue cuando empezaron a encenderse en llamas las mascotas. Una mascota, un gatito, un gato, un adulto, murió justamente cuando una pesada cocina de fierro le cayó encima. Luego los perros, ustedes pueden ver las fotografías que están en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio, ahí pueden ver, hemos colgado las fotografías, dos mascotas fueron quemadas en su lomo, la apagaron, se salvaron, gracias a Dios, pero quedó una extraña huella, que yo si la veo, digo, esto parece como si fueran tres dedos en fuego que hubieran rasgado el lomo de las personas. Entonces, es lo que hemos hecho, en esta oportunidad hemos querido comprometer al Cuerpo General de Bomberos del Perú, hemos querido invitar a físicos, y de esto vamos a hablar más adelante. Pero en este momento estamos en comunicación, vamos a estar en contacto, pero después de la pausa, con nuestro equipo de investigación Proyecto 33, que está en estos momentos en la casa, porque la familia nos dice, bueno, usted está haciendo su investigación, nosotros estamos apoyándolo, pero lo que nosotros queremos es no perder la casa, porque ya no tienen prácticamente muebles, y las mascotas se han quemado, y queremos ayuda. Y ustedes comprenderán, queridos amigos, que lamentablemente la ciencia todavía está en pañales con respecto a los fenómenos, y nosotros estamos recurriendo al sistema de creencia de la familia, que es una familia católica. Y lo que estamos haciendo es apoyarlo espiritualmente, y esta noche vamos a hacer todo lo posible dentro de las teorías paranormales, espiritualistas, por ayudarlos esta noche. Así que no se pierdan, esta noche que va a ser, hay muchos temas que hay que hablar, pero el principal, el que nos convoca esta noche, es lo que hemos denominado ataque paranormal en un momento decisivo. En este momento abrimos nuestro fono capital, para que usted nos llame al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que en este primer momento nos comuniquen acerca de ser una experiencia paranormal, cuantena el fenómeno OVNI, hay muchas novedades sobre este tema, pero esto, después de la pausa, son las 8 y 6 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 25 grados Celsius, y ya regresamos rapidito con nuestro programa. ¡Gracias!